Me gustó la carrera en sí, me divertí mucho. Hacía mucho que no se haga una carrera así con mucho sobrepaso. Tuvo puntero Marcelo, después tuve yo, después bueno, me pasa a Traversa y bueno. En la, bueno, cuando me pasa Juan Pablo, me hace una diferencia. Bueno, después se la recupero, pero bueno, no lo podía correr, era más rápido que yo. Así que bueno, decidí quedarme ahí segundo y llegar adelante de los chicos, lo cierto, que estoy esperando el campeonato. Así que bueno, me quedé tranquilo ahí y sumar puntitos gordos para el campeonato. ¿Qué expectativa para Selva? Estábamos trabajando, Claudio está trabajando mucho en la moto, nunca deja de trabajar. Bueno, Carlos Pezzendini también, los amortiguadores, llegamos a reparar. Y bueno, siempre trabajando, haciéndole cositas para, bueno, para seguir empezándolo más adelante. Bien, en Forres, estuviste ahí cerquita del podio en 450, ¿vamos mejorando? Sí, la verdad que sí, estamos trabajando muchísimo con el 450, estamos yendo a los zonales. Que bueno, que el secreto también está en andar en la moto, en conocernos, en lograr un conjunto. Y bueno, la verdad que bueno, estamos trabajando también con el Castor Fernández, que bueno, nos está dando una mano con el motor. Así que bueno, de a poquito haciendo experiencia en la categoría y bueno, puliendo detalles para estarlo más adelante. Ya tenemos dos carreras que bueno, una séptima, la otra sexta y bueno, cuando ya va a llegar el podio, ¿no? Bueno, a toda la gente de Galvez que siempre me da una mano, a Claudio Pereira, a Wander Lubricante, a Estación de Servicios Yela, a RTO Galvez, a todos mis amigos que gracias yo estoy corriendo, a toda mi familia que me apoya mucho y bueno, a toda la gente de Galvez que siempre me está dando una mano. ¡Gracias!